Hola que tal, como estamos señores y princesas hoy les vamos a mostrar la aplicación de Spaceship es un videojuego mira, Spaceship, estás huyendo de la muerte de un planeta y tienes que esquivar o destruir la lluvia de meteoritos rojos los meteoritos amarillos dan puntos extra, buena suerte usa las flechas para el movimiento y la barra espaciadora para disparar esta que hay un fallo que empieza, pero bueno, empieza así disparas, es todo geométrico mira, me han dado mil puntos, por las bolas de amarillos me dan mil puntos por destruir las rojas, cien puntos uy, 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 uy esto es abstracto, es geométrico, vale luego con el tiempo ya se irán sustituyendo las figuras por objetos y poderes que se ha desarrollado en el menor tiempo posible para plasmar la idea y la idea pues, bueno, pues tiene su, tiene su, su valor tiene su algo, que ya llevo siete minutos y ya va el objetivo es llegar cuanto más lejos mejor y bueno, luego se harían hiper spaces, saltos dimensionales con, 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 con velocidad luz e incluso podríamos poner monstruos jefes finales de las de, 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 de de cada misión o más meteoritos a la vez se puede ir subiendo a la dificultad bueno, muy bien, vamos gracias